El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Cardenales de Lara vs las Águilas de Zulia que corresponde al 30 de octubre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Este partido será transmitido en Venezuela a partir de las 7 de la noche y de igual manera que están las demás horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos. Y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo. En Venezuela será transmitido a través de Bing Sport y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024-2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de Béisbol Play. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de los Cardenales de Lara se encuentra en el cuarto lugar con 8 victorias y 7 derrotas y las Águilas de Zulia se encuentran en el último lugar con 5 victorias y 10 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!